Abrazo y bendición para todos. Hoy quiero predicarles de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Será que Dios nos habla como le habló a los patriarcas, a los profetas, como habló en el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Será que tú y yo como cristianos, como Iglesia Católica, podemos de alguna manera saber si lo que Dios está diciendo sí es veraz y auténtico? ¿Será posible hoy en día escuchar la voz de Dios? Quiero recordarles el texto del Salmo 94, donde el Señor nos dice, ojalá escucharas la voz de Dios. O también recordar lo que rezamos en los improperios en la Semana Santa, que es un reclamo de Dios para con nosotros, donde dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, Él tiene algo que decirnos y no hay nada más urgente en la vida ordinaria del cristiano, del católico, saber cómo Dios nos habla, saber cómo Dios quiere llegar a nosotros y cómo nosotros podemos tener comunión con Él. ¿Por qué Dios nos habla hoy? Primero, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Se los acabé de decir cuando les recordé la frase de la carta a los hebreos en el capítulo 13, versículo 8. Él es el mismo. Y por lo tanto, de la misma manera que Él obró en la palabra de Dios, cuando le habló a nuestros patriarcas, cuando le habló a, digamos, a Dan y Eva, cuando le habló a Jesús en el corazón, o cuando Jesús habló y nos consignó en la Sagrada Escritura, Él es el mismo. Y por lo tanto, así como Él le habló a esos hombres de Dios, también te habla a ti y a mí. En segundo lugar, porque nosotros necesitamos dirección en la vida, porque nosotros necesitamos que alguien venga a mostrarnos cuál es el camino recto, alguien que nos corrija, alguien que nos guíe. Dios tiene el interés supremo de que nosotros conozcamos cuál es el camino que nos lleva al cielo, el camino que nos lleva a la salvación. En tercer lugar, porque en la vida ordinaria necesitamos consuelo. Porque en la vida ordinaria caemos en momentos difíciles de depresión, de angustia, de dolor. Y necesitamos de Él su dirección, su consuelo. En los momentos de tribulación, en los momentos de tristeza, en los momentos de depresión. Pues tú y yo necesitamos que de alguna manera recibamos de Él la ayuda, el consuelo, la compañía. Y por eso Él tiene interés de que nosotros tengamos comunión con Él. No hay nada que sea más importante en la vida de un cristiano católico que la comunión, que nosotros nos sintamos abrazados y amados. Y por eso Él quiere hablarnos y que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y finalmente, como último punto, es porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Miren, me encontré esta semana con un compañero de colegio que quería tener un encuentro de conversación y de confesión. Y él me decía que tenía unas grandes dudas de fe. Está perdiendo la esperanza. Estás perdiendo y tú sabes que muchas personas tienen problemas, no tanto con la fe, sino a veces con la iglesia, con la institución. Hay cosas que les molesta de la institución jerárquica. Ustedes saben que a veces nos dan duro los golpes de los escándalos de la iglesia. A veces nosotros, los ministros, no somos el mejor testimonio para ustedes. Y eso golpea a las personas y más cuando hay personas que la fe no es muy fuerte. Yo le decía a mi compañero de que hay que pedirle a Dios que se nos revele. Él quiere revelarse más allá de la institucionalidad. Él quiere hablarte a ti. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere que tú tengas esa comunión de la que dice el libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y se llamas, entraré y cenaré contigo. Él tiene interés de que nosotros tengamos comunión. Entonces yo le decía a mi compañero, mira, por fuera de las dudas que tengas, en los momentos de duda, dile al Señor, Señor, si tú eres real, si a mí me han predicado desde niño de que tú existes, yo he sido formado en la iglesia cristiana católica, pues si tú existes, háblame al corazón, háblame y revélate. Porque si algo es claro, es que cuando tú clamas al Señor, Él te escucha y Él te hace sentir espiritualmente tu presencia, la presencia de Él en nuestras vidas. Quiero que hagamos un pequeño repaso antes de ir cómo nos habla, cómo escuchar la voz de Dios hoy. Quiero que hagamos un repaso, un repasito rápido de cómo habló Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Dios nos hablaba por medio de relaciones directas. Me explico. Ustedes ven en el texto del Génesis de la creación a Dios interactuando con Adán y Eva. No sabemos cómo era la figura, no sabemos cómo era esa presencia, pero lo vemos en un diálogo cara a cara. Recuerdan cuando llegó a confirmarle a Abraham que en su ancianidad iba a tener al hijo de la promesa con Sara y vemos que tres personajes llegaron. Algunos han pensado que es la Trinidad, tres personajes que llegaron a visitarlos, pues era una relación directa. Muchas veces vemos en el Antiguo Testamento que Dios hablaba a las personas de forma presente. En segundo lugar, por medio de sueños. Dos personajes bíblicos quiero traer como ejemplos de cómo Dios habla por medio de sueños. Uno, José. Ustedes ven claramente que era un señor, hasta por ser soñador lo iban a matar sus hermanos. Y cómo interpreta los sueños al rey, al faraón, y se gana, digamos, el prestigio en Egipto. Y también los sueños del profeta Daniel en la Sagrada Escritura que están divididos en 70 semanas y que tienen una interpretación. Pero quiero ser muy claro en este aspecto. La misma palabra de Dios nos recomienda tener mucho cuidado con estar buscando en los sueños revelaciones. Son pocos los elegidos y hoy, específicamente hoy en día, hay que tener mucho cuidado. Cuando las personas me llegan y me dicen, Padre Cristian, interprétenme este sueño, inmediatamente yo los paro y yo les digo, ¿por qué quieres saber esa interpretación? A veces los sueños, sueños son. No siempre los sueños son proféticos, ni siempre los sueños son revelaciones de Dios. En eso que quede muy claro. En tercer lugar, Dios nos habla por medio de palabras escritas. ¿Recuerdan ustedes cómo Moisés recibió el decálogo? Ahí está la ley escrita. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, dice el profeta. Recuerden lo que dice Josué. Meditaba la ley de Dios día y noche. Importante saber que Dios nos habla o hablaba por medio de las palabras escritas. Recuerden lo que hizo Esdras, junto con Nehemias, de recuperar el culto y a través de desempolvar el libro de la Torah, el libro de la ley, fue que el pueblo de Dios volvió a amar al Señor. También el Señor nos habla por medio de los profetas. ¿Han recordado esas lecturas que estamos escuchando del profeta Isaías en este tiempo de cuaresma, tan duras? El verdadero ayuno, como los profetas exhortan, anuncian, denuncian, transforman la realidad, a veces ganándose problemas grandísimos. Vamos a escuchar en el tiempo de cuaresma esos reclamos y cómo, por ejemplo, planean la muerte de Jeremías porque les era de alguna manera molesto. Dios nos habla por medio de los profetas. También Dios nos habla por medio de las circunstancias. Les quiero que todos nosotros pensemos la prueba que en la palabra de Dios encontramos a Gedeón. ¿Recuerdan que Gedeón era un juez de Israel? Temeroso, joven, pero Dios lo constituyó fuerte. Pero era un hombre tan temeroso que le dijo, bueno, Señor, voy a coger este vellón, que es como una lana, un ovillo de lana, y para que tú me confirmes que sí verdaderamente estoy siendo llamado a liberar el pueblo de Israel, lo voy a poner en el prado. Y mañana el prado tiene que estar totalmente seco y el vellón mojado. Y así fue. Y era tanta la duda que tenía este personaje de Gedeón que le dijo, Señor, pero al otro día al contrario. Y el Señor a través de las circunstancias milagrosas le habló. Hoy en día nosotros en Cristo Jesús tenemos que ser muy cuidadosos. Por supuesto que tú y yo sí le podemos decir al Señor que nos confirme, pero tener mucho cuidado en hacer ese tipo de pruebas. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos retar a Dios. La palabra misma dice que nadie se burla de Dios. Y por último, el Espíritu Santo. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Les voy a dar ejemplos. Cuando el Señor fue llevado al desierto, dice que fue llevado, impulsado por el Espíritu Santo y allá tuvo la fortaleza de vencer a Satanás. Les doy ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, iban a evangelizar Pablo y los apóstoles y el Señor en el corazón le dijo por medio del Espíritu Santo a Pablo, no vayas allá. A veces en el corazón tú y yo sentimos una emoción por medio del Espíritu. Y uno dice, yo no debo hacer eso. Miren, ustedes yo sé que aman, por ejemplo, al Padre Pío de Pietrelchina. Y ustedes saben el don que tenía él de la confesión. A veces el Señor le decía al Padre Pío, a esta persona no la confieses. Y las personas se enojaban, pero él sentía la emoción de que no era el momento. Hasta una muchacha que se le voló a la casa y allá llegó, él como tenía ese don de conocer el corazón y la mente de las personas, regaño grande, porque era muy, digamos, loable que una niña quisiera conocer al Padre Pío y confesarse con él, pero está muy mal hecho hacerlo sin el permiso de los padres y en la desobediencia. Entonces, el Espíritu Santo a veces también nos guía y también nos habla. Pero así lo hacía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos podemos preguntar cómo lo hace en el día de hoy, en la cotidianidad, en tu vida y en mi vida. Esto es muy claro porque esto te va a dar a ti certeza, te va a dar seguridad, te va a dar tranquilidad para decir, verdaderamente estoy escuchando a Dios, estoy escuchando la voz de Dios. En primer lugar, y es el, digamos, el más importante, Dios nos habla por medio de su palabra. La palabra de Dios es lámpara para mi camino, luz en mi sendero, dice el Salmo 119. La palabra de Dios es la verdad de Dios. En la palabra de Dios no hay equivocación. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es nuestro sustento para nuestra vida. Y por eso, la primera manera exclusiva y importante es beber de la Sagrada Escritura, porque Dios nos habla por medio de la Biblia. Yo les recomiendo la lectura continua. Les recuento también el estudio de la palabra de Dios. Es muy importante el Alexio Divina. Es muy importante también tener un manual de estudio. Y también, con mucho cuidado, porque sé que algunas personas lo hacen, es importante también a veces leer la Biblia al azar, pero tener mucho cuidado. Hoy en día, en algunos grupos se habla de la bibliomancia. Hay personas que se han dedicado equivocadamente a vivir simplemente queriendo confirmar las situaciones que vive diariamente al azar, cogiendo la Biblia al azar y lo que me salga, eso es lo que es. Ese no es el espíritu de leer la Biblia. Muchas veces, como hay testimonios de santos, que habrían para meditar el texto, para enamorarse de Dios y no para buscar al azar en la Biblia como una respuesta para las necesidades. Entonces, no lo olviden, Dios nos habla hoy en día, en primer lugar, por medio de su palabra. En segundo lugar, Dios nos habla también por medio del Espíritu Santo. Miren, van a encontrar predicadores católicos que van a decir, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Y a veces eso puede salir un poco molesto para ti y para mí. A mí, personalmente, uno se siente incómodo. Venga, ¿y cómo así que a este predicador Dios le habló y a mí no me habla? Lo que pasa es que cuando un predicador dice, Dios me dijo, Dios me habló, es que por medio del Espíritu Santo ha puesto una moción. Algunos santos, algunos místicos, Dios les habla con voz audible. Algunas personas tienen ese don, ese carisma. Pero por lo regular, a ti y a mí, que somos bautizados, que somos confirmados, que somos personas de oración, que vivimos en comunión cuando sentimos una impresión en Dios, en la vida nuestra, una impresión espiritual, es que Dios nos está hablando por medio de su Espíritu. No hay que tener tanta sospecha. A mí me aterra que cuando nos llegan malos pensamientos, es el diablo, es el diablo que me está tentando. Y lo vimos en la predicación de las tentaciones que así puede ser. Y por qué dudar que cuando recibimos guía para tener recta intención, guía para obrar bien, no pensamos que es la forma que Dios usa hoy en día para hablarnos. En segundo lugar, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. En tercer lugar, Dios nos habla por medio de las personas. Y en especial, yo quiero decirles a todos ustedes que nos habla por medio de las personas que nos aman. Hay personas que oran por nosotros, nuestros padres, amigos, personas espirituales, predicadores, testimonios. Hasta Dios nos habla por medio de los antitestimonios, ¿sí? Cuando uno ve de una persona que uno está esperando que se comporte bien y se comporta mal, yo al ver ese antitestimonio digo, así no me debo comportar yo. Porque esa persona, Dios nos habla por medio de libros de espiritualidad. Dios nos habla por medio de las vidas de los santos, personas que han vivido la experiencia de Cristo en el pasado y que sus libros y sus testimonios y sus vidas son para nosotros un ejemplo digno de imitar. No lo olviden, Dios nos habla a nosotros por medio de las personas. Cuarto, miren, ustedes y yo no somos protestantes y por lo tanto nosotros no vamos en la vida a la topatolondra. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y ahí escuchamos la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar testimonios de personas ungidas y eso está muy bien, predicadores, pero ten mucho cuidado porque a ti como católico Dios nos habla por medio del magisterio. Hay personas que hoy en día consumen todo tipo de revelaciones, todo tipo de documentos de evidentes, una cantidad de experiencias que encuentro de personas que están muy apegadas a lo que dijo tal revelación o a lo que dijo el secreto de la Virgen María en tal aparición y desconocen el magisterio o rechazan el magisterio. Miren, no lo olviden, los primeros en la historia que rechazaron el magisterio fueron los protestantes en el sigma de occidente. Cuando tú, hermanito, hermanita, mis amores, cuando tú rechazas el magisterio del Papa, de los obispos, de la autoridad de la iglesia, te está picando el protestantismo, está siendo entre nos otro protestante. Es muy importante en la vida católica y en la vida cristiana conocer las encíclicas del Papa, conocer los documentos papales. Por ejemplo, en este año de San José es tan importante que conozcamos un poco de cómo ganarnos la indulgencia plenaria porque es la forma como la pena temporal por los pecados confesados, pues se nos perdona. Importante que Dios nos habla a los católicos por medio del magisterio. Un católico que conozca muy bien la palabra de Dios, que conozca la vida de los santos y de los místicos, que le gusta escuchar las predicaciones, pero que de alguna manera desprecie las enseñanzas oficiales de la iglesia católica, pues no está escuchando la voz de Dios porque Dios nos habla por medio de los pastores y en este caso del pastor universal, que es el Papa y los obispos. Mucho cuidado porque a muchos católicos se les está pegando el espíritu de protesta que los hace protestantes, no católicos. Y finalmente Dios nos habla por medio de las circunstancias. Un momento de depresión, un momento de angustia y viene el respaldo de Dios, el consuelo, viene la ayuda, viene la oración, viene el devocional que tú escuchas, viene el momento de Santísimo y de la depresión y de la tristeza. El Señor viene a confortarte, el Señor viene a respaldarte, el Señor viene a hablarte al corazón. En los momentos de éxito y de bendición, la alegría que uno siente de que lo que estaba esperando pudo conseguirse. Cuando una persona dice, siempre soñé con tener una casa propia y ya acabo de pagar la cota inicial. Ahí Dios te está hablando a través de la prosperidad, a través de ver cómo los hijos progresan, al ver también cómo estamos saliendo poco a poco del tiempo de pandemia, cómo a través de los cuidados que hemos tenido las personas van saliendo adelante. Qué bueno que a través de las circunstancias de cada día, pero sobre todo a través de los momentos que vivimos, de dificultad, de cruz o también de gozo y de alegría, veamos que esa es la respuesta de Dios para las necesidades del alma. No lo olvidemos, no lo olvidemos, las formas como Dios nos quiere hablar hoy en día. ¿Cómo puedes tú escuchar la voz de Dios? Uno, a través de la palabra de Dios. Dos, a través del Espíritu Santo que habla a través de emociones en tu corazón y en tu mente. Tres, a través de las personas. Cuatro, a través del magisterio de la iglesia. Y quinto, a través de las circunstancias. Esas son las maneras como Dios quiere hablarte hoy, en este momento, a tu vida. Te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube del Arquidiócesis de Manizales. También comparte el contenido católico, comparte esta predicación a tus amigos y familiares. Y por último, si quieres, puedes darle un like, un pulgar arriba, para que así esta predicación pueda ser conocida por muchas personas. Abrazo y bendición para todos. ¡Gracias!